Sacar el Consejo Municipal del Complejo Cultural en San Isidro del General es uno de los objetivos del Ayuntamiento y devolverlo al Pueblo para el Arte. Desde campaña, quienes ocupan la Alcaldía y Vicealcaldía prometieron que devolverían ese espacio para lo que fue creado. Una posición que mantienen, pues consideran que hay mucho talento en Pérez Celedón que necesita ese espacio. Pérez Celedón tiene que resurgir porque Pérez Celedón es un lugar donde hay muchas manifestaciones de arte, cultura, tenemos músicos, tenemos cantantes, tenemos pintores, tenemos actores a nivel nacional y fuera del país. Tenemos mucha gente que tiene capacidad y con estos pequeñitos que se les está ahora capacitando desde chiquitos va a ser increíble. Es un almacigal de pequeños que van a ser medianos y grandes pintores. En el municipio esperan que se pueda contar con el terreno y edificio de los bomberos en la ciudad. Con la construcción de la nueva estación en Villaliges están en negociaciones para que la municipalidad se deje la estructura actual para mejorarla y trasladar a este lugar el Consejo Municipal, además de la Policía Municipal, por lo que están en negociaciones. Se mantiene todavía, esperamos que sea pronto, por eso le digo que la ilusión que tenemos es que podamos pronto desalojar este local y podamos cada uno desarrollar sus actividades en completa armonía, en completa paz con lo que tiene que hacer, porque si esto es un complejo cultural debe estar dedicado a la cultura y al arte. Creo que es así uno de los reclamos también de las diferentes agrupaciones culturales del canto. Sí, hay muchos reclamos en ese sentido porque la gente quiere más espacio. Aquí tienen el espacio pero quieren que esté tiempo completo para la cultura y el arte. La vicealcaldesa reconoce la molestia de algunos artistas porque por sesiones en ocasiones no se pueden realizar actividades, por lo que esperan que ese espacio dedicado a la cultura sea para ello. Y a veces hay personas que han tenido la dicha, la oportunidad, la suerte o como le querramos poner, de estar en otros países desarrollados y se sienten muy molestos cuando llegan acá porque no tienen todos los servicios. Yo por el contrario me siento muy agresiva, no es que sea pesimista ni conformista ni mucho menos, porque hay muchos cantones que no cuentan con un lugar como este para las artes. Y hemos tenido incluso visitas fuera de nuestro país, fuera de Pérez de León y fuera de nuestro país, donde los lugares dedicados a la cultura están en unas condiciones muy precarias. Eso no quiere decir que nos vamos a conformar y que no vamos a hacer todo lo necesario, pero sí que debemos reconocer que la parte cultural no solo no ha sido un tema que haya sido muy tomado en cuenta o muy resaltado, sino que por razones económicas no se le ha podido dar el apoyo que necesita. Y tal vez eso hizo que antes y ahora apenas estemos comenzando con ese proyecto y que lo veo muy positivo y que es parte del cumplimiento del programa de la administración actual. Méndez indicó que están trabajando de lleno para apoyar más a las organizaciones y arte del cantón.